Si me matas no me muero, si algo dejaré una carta dirigida a ti Para que siempre son que tarde mi alma, que jamás debiste dudar de mí Si por algo me llevara preso, te estaría adorando desde mi judicio En mi celda escribiría tu nombre, con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' le ganan tierras, y por un largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma, que estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Prop richtige Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Si la naturaleza tú, con desprecio de tu corazón, no habrá prisionero más feliz, no habrá prisionero más feliz que yo